La 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 En mi pueblo una madrugada me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana y pude así comprobar Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin La 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 Desde entonces yo la seguía Distante de imaginar Que la vida la llevaría muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentro Yo siempre recordaré Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que guardaré hasta el fin